La certeza que lo haré con respeto, lo único que les pedí a ustedes es que me hagan las acusaciones muy concretas y que me den la oportunidad de responder. Los espero a dar una vez termine este foro. Senador, ¿el Centro Democrático debata con mentiras? Dígame una mentira joven. ¿De alguna lista? ¿De alguna? No, para que no sea discurso. Usted me dice una y yo le contesto. ¿Qué tal la mentira de que nos vamos a volver a Venezuela? Le voy a decir por qué lo digo. Le voy a decir por qué lo digo. En Venezuela nunca pensaron que iba a haber castrito y Chávez lo negó. Y llegó y acabó la empresa privada. Y al acabar la empresa privada acabaron con la política social. Nosotros pensamos que tiene que haber una relación de una gran empresa privada y una gran política social. Aquí con los impuestos, el mal manejo de la economía, los riesgos que surgen para la empresa privada derivados del acuerdo de la FARC, llevamos la economía en un proceso de anfixia que nos puede conducir a una semejanza con Venezuela. Le voy a decir otra. Le voy a decir otra. Allá el gobierno de Venezuela asumió la justicia. Aquí, por ejemplo, el presidente de la República dijo que si no le nombraban determinada magistrada en la Corte Constitucional, se rompería el proceso con la FARC. Allá Chávez desconoció el referéndum que al pueblo le ganó. El año pasado, Santos, no obstante, le propuso un plebiscito. Con todo lo del favorecimiento para él, lo perdió y lo desconoció. Allá han censurado la prensa crítica y la han expropiado. Aquí a unos periodistas les han dado sobornos y a otros les han dado intimidación. Por eso, yo no chuse a ninguno. No hay una sola prueba. Usted no, pero sus funcionarios sí. Tampoco. No, le voy a decir esto. Que con mucho gusto, estimado joven, porque les voy a responder todo. Usted sabe, la única prueba que tienen fue las grabaciones de las sesiones de la Corte. Donde ellos decían que había que tumbar a Uribe y que a Uribe había que... Y que a la gente que trabajó en mi gobierno había que condenarla, no por razones jurídicas, sino políticas. O sea, que las personas capturadas por las chuzadas no deberían estar... No deberían estar capturadas. Porque... No, no, yo no... ¿Me puedes escuchar? Yo te escucho y escúchame. No, yo no mantengo esas disculpas. Yo soy la responsabilidad de todos. Por ejemplo, querido amigo, distinguido joven, respetado joven. Esto no es de gritar ni asultar. Yo prefiero este debate a si ustedes me digan lo que quieran. Estimado joven, en mil. Hay gente del DAS que ha dicho que tuvo que acusar a funcionarios mayores de mayor jerarquía para que no nos condenaran a hablar más largo que han comido lo que pasó. La firma de Jaime Lombana, mi abogado, la falsificaron. Y eso lo divulgó la W y lo divulgó Semana. Y el que falsificó la firma pedía, diciendo que era Jaime Lombana, yo Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe, pido que le hagan una interceptación a fulano. A la revista Semana fue otro individuo a decir que él era del DAS y que Juan Manuel Santos, que era ministro, yo que era presidente, habíamos ordenado interceptar al presidente del Ecuador de entonces. Imagínese usted, las interceptaciones que sí se conocieron, porque salieron al público, fueron las que hicieron a mi teléfono. Presidente, esa es su declaración de renta, ¿por qué no la hace pública? Perdón, para acuderme con sus hijos. Ya le digo, se las entregaron todas al procurador. Yo se las, perdón, se las entreguen todas al procurador. Pero no una, la historia económica mía. Y les quiero decir una cosa. La de la familia. Y les quiero decir una cosa. Mis hijos se han sometido a todos los controles de la justicia. Han enfrentado todo. Han trabajado honorablemente. Todo lo tienen declarado. Le dan la cara a todo. Entonces, ¿por qué a toda hora, por qué no me persiguen con ideas? ¿Por qué me persiguen con infamias? La declaración de renta mía, de toda mi vida económica, la entregué yo al procurador general de la nación, que era de la oposición. ¿Ese mismo que ahorita lo apoya, sí? No, señor.